Señor Ministro, buenas tardes. Un placer. Le saluda Gisela Buendía. Quisiera confirmar que me escucha bien, fuerte y claro. Hola Gisela, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poco eco nada más, pero muy bien, gracias. Creo que ya lo pudimos corregir desde la cabina. Conversamos con el ingeniero Darío Herrera, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y sobre esta novedad, este nuevo plan que están por desarrollar, el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. ¿En qué consiste, señor Ministro? Sí, muy bien. Si no es casi nuevo, lo hemos difundido parcialmente en el transcurso de los últimos meses. De hecho, lo elaboramos junto con los gremios, con la academia, con muchos actores de la sociedad civil también. Este ha sido un trabajo muy arduo en los últimos meses, en los primeros 100 días y de ahí lo pulimos allá en los últimos meses para ahora sí empezar un proceso de difusión, especialmente con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, lo que hicimos fue empezar, aprovechando el feriado, empezar con Manaví. Invitamos a los 22 alcaldes de Manaví a una reunión. 17 asistieron y fue el primer evento para difundir esto. La próxima semana estaremos en el área de Cotopaxi, con los alcaldes de Cotopaxi y de Bolívar. Y así iremos agrupando algunas provincias, no más de 20, 25 alcaldes a la vez, para de aquí hasta final de año todos los alcaldes del país tengan conocimiento del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, que los tiene a ellos como unos socios estratégicos dentro del plan. El plan básicamente tiene cuatro componentes. De entrada incluye la palabra hábitat, es decir, no es un plan solamente de vivienda, no es un plan para hacer techos nada más, sino incluye esta palabra hábitat que ya involucra todo ese entorno donde uno se desarrolla de manera social, cultural, económica, productiva y complementa finalmente el vivir bien, vivir bien, vivir tranquilo, vivir de una manera plena y adecuada. Entonces este nuevo concepto de integralidad se ha sumado al Plan Nacional de Hábitat y Vivienda y básicamente tiene cuatro ejes, viviendas per se, kits, semilla, que hay cuatro tipos de kits, títulos de propiedad a nivel nacional, ciertos problemas de títulos de propiedad, y número cuatro, proyectos de regeneración y de creación de parques y de áreas de espacio público, no solamente parques, sino también áreas productivas y de regeneración de áreas existentes ahora que ya complementan ese hábitat tan esperado por los ecuatorianos. O sea, señor Ministro, de estos cuatro ejes que usted menciona, vuestros cuatro componentes, se van dando paso a paso, es progresivo. Pero, por ejemplo, dice, viviendas, el segundo es kit de mejoramientos. ¿A qué se refiere con el kit de mejoramiento? Sí, fíjese usted, Gisela, resulta que para elaborar un buen plan uno tiene que realmente ir a preguntarle al beneficiario, en este caso el pueblo ecuatoriano, sobre cuál es la realidad, cuáles son las reales necesidades de ellos. Entonces, el plan ha sido armado en base a reconocer el real problema que queremos solucionar respecto al hábitat y la vivienda en el país. Y resulta que, dentro de las investigaciones que nosotros hicimos, hay unas prioridades que son apremiantes ahora, antes que necesariamente tener una vivienda nueva en algún lugar. Y, por ejemplo, los kits de reparación, los kits semillas, que son cuatro, los dos primeros son los más importantes, agua segura y saneamiento, especialmente para la ruralidad. Agua segura y saneamiento. El tercero es una ampliación de una vivienda existente. Y el cuarto, una remodelación. Los dos primeros van de la mano también con un gran plan que, bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lazo, ustedes todos conocen, una prioridad para los ecuatorianos. Tenemos un 29% de niños que tienen un grado de desnutrición crónica muy alto. Y uno de los problemas, una de las causas, es el agua contaminada. Consecuentemente, tenemos que atacar a o resolver problemas de agua, y de agua segura, sobre todo a los niños, y especialmente en la ruralidad. Saneamiento, tener un buen baño, un biodigestor, para que no tengamos este círculo vicioso de descargas de agua en las fuentes de donde se toma el agua. Entonces, es un círculo vicioso. La ampliación de viviendas, el tercer kit. Usted ha visto estas varillas en las losas de las casas, esperando una ampliación, un nuevo dormitorio, para el hijo que recién se casa y que tiene un niño. Que usted tampoco necesita separar ese núcleo familiar, porque se vuelve un núcleo productivo. Dos o tres ingresos en una familia. El joven se va a trabajar, deja al niño con la suegra o con su mamá, etc. Entonces, separar esas familias no es conveniente. Entonces, para eso hay un kit de ampliación, para hacer un nuevo dormitorio, un nuevo baño. Kit semilla. ¿Por qué se llaman semilla? Porque son kits estándar. Le genera a la persona la base para comenzar a desarrollarse. Si de ahí en adelante tiene los fondos, o tiene la capacidad de crecer un poco más, pues mucho mejor. Pero este kit semilla le da esa oportunidad. Y finalmente, los kits de remodelación, donde estamos analizando qué tipo de remodelación tiene que ser. Y hasta ahora va ganando lo prioritario en los ecuatorianos. Un buen techo, paredes y sobre todo piso. Señor Ministro, buenas tardes. Son las 5 y 53 de la tarde. Nos encontramos con el señor Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y en este punto, le saluda Carlos Luis Sánchez. Gai, te estoy el día de hoy conduciendo junto a Gisela Buendía este programa. Y quisiera preguntarle, usted es un reconocido líder del sector privado, del desarrollo urbano y de la vivienda. Y esa experiencia es indiscutible. Pero frente a la nueva experiencia, estos 7 meses que creo ya tiene usted en el cargo, nos preguntamos. Hay diametrales diferencias entre la administración del sector privado y la administración del sector público. Y vemos con mucha preocupación que el Gobierno Nacional está enfrentando una férrea oposición para llevar adelante sus proyectos que han sido públicos para el desarrollo de todos. El presupuesto. Se va a lograr... ¿Cuáles son las expectativas para lograr el proyecto, los proyectos que se han emprendido por parte de su cartera? Sí, claro. A ver, ahí hay dos o tres preguntas, pero antes de eso, en primer lugar le agradezco por esto de la amplia experiencia. No era mi campo de acción, le soy sincero. Yo empecé negocio inmobiliario, desarrollo inmobiliario en el año 2002. Antes de eso yo estaba más en el sector industrial. En todo caso, son casi 20 años o un poquito más de experiencia en el mundo inmobiliario. Y ciertamente el financiamiento es una parte importante, pero reconozcamos algo también. No solamente se debe pensar en el financiamiento público. De hecho, les tengo una buena noticia. Ayer hicimos un conversatorio con los medios. Anunciamos que el Ecuador es un destino de inversión. El Ecuador o el Midubi genera empleo e inversión. Y en ese contexto les tengo una buena noticia. Nosotros firmamos dos acuerdos ministeriales en el mes de junio. Luego, para destrabar y simplificar trámites y acelerar los registros de proyectos de inversión en vivienda social por parte del sector privado. Hasta este momento se han registrado 939 proyectos con una inversión total en los últimos cuatro meses. Con una inversión total de 478 millones de dólares que producen 6.710 viviendas. Todas estas viviendas y estos clientes van a acceder a una tasa subsidiada que es parte de un programa con un fideicomiso para subsidio de tasa. Esto es solamente el sector privado. Esto representa un 345% de incremento en registros de proyectos de vivienda de interés social comparado con los 27 meses anteriores a la firma de los decretos. Fueron dos acuerdos ministeriales que reemplazaron seis y destrabaron la cosa pública. Destrabaron, simplificaron al estilo privado. Ahí le voy a responder su pregunta. Ciertamente el sector privado es un poco diferente. Pero yo me rehúso a ser atrapado por el sector público. Es más, me mantengo en el sector privado y aplico todo el conocimiento que aprendí en estos años para poder destrabar la cosa. Y yo no me gusta hablar, me gusta mostrar datos. Acabo de mostrarles los datos. El incremento del 345% además genera 22.000 empleos directos. Multiplique por 3, por los indirectos. Entonces, esto es realmente una muy buena noticia para el país. Y es sobre lo cual debemos seguir hablando nosotros, ¿no? Porque esta tendencia se sigue incrementando. Eso significa, o es la real muestra de un efecto lazo, o de un efecto de la confianza que tiene el sector privado y también los compradores con la nueva administración. Eso es lo que debería primar en las noticias, en todos los diarios y realmente en las conversaciones nuestras como ciudadanos. Qué maravillosa noticia saber que el sector público va o copia o pretende emular la dinámica del sector privado. Y hay otra particularidad de la realidad nacional y es que estamos viviendo una ola de migración. Hay muchos extranjeros en situación de necesidad, no solamente venezolanos, sino de muchos países que tras la pandemia han sufrido. Y nos encontramos en este desarrollo urbano que como usted bien manifestaba incluye no solamente el hábitat, la casa, sino también los parques y los lugares que en este momento, esta es una preocupación de todos, están siendo ocupados por personas en estado de necesidad. Hasta que se solucione esto, no sé si de pronto desde la perspectiva de su cartera hay algo que se pueda hacer o se esté haciendo para darle un espacio de acogida a tanta gente que está viviendo un mal momento y que ojalá pronto pase. Nosotros trabajamos con todos los ministerios de manera articulada. Ustedes no tienen, no se pueden imaginar el grado de confianza, de articulación, de trabajo en conjunto que hacemos todos los ministros. Y no solamente en temas como ese que han estado sobre la mesa en varias reuniones que hemos tenido de manera intersectorial. Desde X cantidad de niñas o mujeres afganas que han estado con problemas migratorios y que van a venir y hemos estado tratando de ver dónde podemos conseguir albergue para ellas, así como las personas de escasos recursos que han venido de países hermanos como Venezuela, etcétera. Y hay acciones, no nos compete a nosotros directamente porque obviamente nosotros no tenemos vivienda para alquilar por ahora o viviendas para proveer albergue temporal. Pero crea usted o tenga la seguridad que estamos trabajando con todos los ministerios al respecto. Es importante ser solidarios y si estamos de acuerdo en que tenemos que eventualmente no solamente desde el punto de vista de la vivienda pero desde el punto de vista de las relaciones internacionales y humanas recibir a estas personas e incluirlas dentro de nuestra sociedad dado el caso de que en sus países no han podido tener un mejor futuro. Agradecer al señor ministro Darío Herrera por acompañarnos aquí en el programa del día y de la noche. Y la última con esto para puntualizar la entrevista también en números con todo este plan que ustedes están desarrollando el Plan Nacional de Hábitos y Vivienda el objetivo es generar 266 mil empleos directos y también planificar un desarrollo de 463 mil soluciones habitacionales. ¿Ese número será real en todo este periodo señor ministro? Y se le corrijo un solo dato son 463 mil soluciones de hábitat y estas soluciones de hábitat le incluyo los cuatro rubros que le dije hace un momento tomando en cuenta de que un kit de agua segura complementa el hábitat que en este momento no está completo también un título de propiedad sobre todo para una vivienda una persona que ha vivido 10 años 15 años y tiene ya fincada o está en su bien raíz y que no tenga su título de propiedad es un hábitat incompleto esa persona vive en sus obras esa persona no puede utilizar ese patrimonio no tiene nada que heredarle a sus hijos entonces esto hay que regularizar ese esfuerzo es lo prioritario es lo que necesita el pueblo ecuatoriano ahora parte del plan también son viviendas definitivamente y dentro de esas viviendas hay un componente muy grande de la inversión del sector privado que recibe subsidio de tasas y otros tipos de incentivos como bonos etcétera y también tenemos dentro de ese componente viviendas que van a ir hacia los más necesitados de manera gratuita como lo ha indicado el presidente ahora aquí hay un punto importante es definir el rol del ministerio y el ministerio que parte del plan también es importante decirse los ecuatorianos el ministerio tiene que convertirse o tener un rol facilitador y un rol sobre todo enfocado a la priorización y selección de los beneficiarios en eso nosotros tenemos que ser expertos el ministerio no debe ser un ministerio que construye eso tiene que hacerlo el sector privado de hecho siempre lo ha hecho lo que pasa es que hay que hacerlo de manera transparente hay que hacerlo de manera eficiente cuidando los dineros de los ecuatorianos y para eso como parte del plan usted ha visto tenemos unas estructuras de confianza de manera que podamos nosotros rendir cuentas de manera automática en línea siempre a los ecuatorianos para eso firmamos nosotros con el gobierno de Alemania un convenio de cooperación para la implementación de un software bajo el programa Ecuador Sin Cero y con el CERCOP para que esta información esté disponible para todos los ecuatorianos ese plan termina ahora en diciembre y hasta que se hagan las pruebas y se implemente estará completamente operativo para el 31 de marzo del 2022 hasta entonces seguiremos trabajando porque si no hemos parado nosotros con la contratación y con la planificación de lo que tenemos que hacer pero eventualmente toda esta obra va a estar controlada de manera en línea sobre todo de manera que no tengamos que estar dando updates y reportes cada vez y cuando los números hasta que yo los recojo y se los doy a la prensa ya están desactualizados pero en línea yo creo que es lo mejor Sí, por transparencia gracias al ingeniero Darío Herrera ministro de desarrollo urbano y vivienda mi duda